Señora de la caballero, Laura Paz. 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 Hoy sea un querido, quiero ir junto a ti, poder así, decirte que tú me pones a saber de ti, y no lo despues de con tu desafío, en el senso de ti, ya me ha dado que reafirí. No, no lo despues de con tu desafío, en el senso de la vida. Oh no, Oh no. Verte junto a mí porque tuve fuerzas de amor mío Tanto, tanto creí que era que me contí Todavía no sé sentir llorar donde me viví Olor, desde que me estás aquí No quiero ni volver a vivir Olor, vivo en ausencia, en ausencia Por ti Olor, vivo en ausencia, en ausencia En ausencia, en ausencia, en ausencia Muchísimas gracias Bravo ¡Bravo! Muchísimas gracias, de verdad. Me soy muy contenta también con la invitación.